Jornada número 2 de la Liga Mayor de Fútbol de los Estados Unidos y el Sporting de Kansas City abre en casa su primer juego después de venir de esa derrota ante su similar de Atlanta. En el día para los medios de prensa tuvimos la oportunidad de hablar con cuerpo técnico y jugadores referente al primer encuentro y la derrota en jornada número 1. Bueno, metas personales y creo que como equipo siempre es de ganar en casa. Creo que es obligatorio ya que estamos en casa, queremos empezar bien aquí en casa. Y bueno, esas son las expectativas, empezar bien en el local, que nos va a favorecer mucho siempre, hacerse ser fuerte aquí en casa. Recibirte a ti mismo y trabajar en algunas de las cosas que se han hecho mal en el juego, y también construir en algunas de las buenas también. Cuando empecé primero, me enseñaron lo que significa estar aquí. Así que es para mí ahora que imprimir eso en los jóvenes también. Dejarlos saber lo que significa jugar para este equipo. Como jugadores mayores, la responsabilidad es siempre demostrarle y darle ese consejo a los jugadores desde la experiencia de ganar los partidos, ¿verdad? Porque yo quiero ganar los partidos, entonces tengo que transmitirles a los jugadores jóvenes para poder ser un solo equipo, un solo conjunto en la cancha. Sporting de Kansas City arranca su primer partido en casa el próximo sábado en punto de las 2.30 de la tarde y toda la cobertura la tendrá usted aquí por Azteca América-Arkansas. En Kansas City, Carlos Chicas, Azteca América-Arkansas.